65 años en la edad de jubilación, yo creo que es uno de los motivos para dejar paso a otras personas porque creo que he llegado el momento. Después de 12 años en comarca de ayuntamiento, un tiempo transcurrido donde he podido desarrollar ciertas cosas y otras no. Y cuando uno ve que realmente no se han cumplido todas las expectativas que uno tiene cuando entra en uno de estos cargos, he transcurrido un tiempo, he estado bien, he estado mal, he estado regular, pero creo que es el momento ya de dejarlo y sobre todo que entre gente nueva. Y en la comarca me iré muy satisfecho. En el ayuntamiento tengo otra situación distinta, me iré con un sabor agridulce. Realmente entre con mucha ilusión por trabajar por los ciudadanos de Alcañiz, pero bueno, las circunstancias no lo han permitido. Aspiré a ser alcalde de Alcañiz, los ciudadanos que realmente son los que eligen y no se equivocan nunca, los ciudadanos son las, entiendo que es el voto mayoritario y el que eligen, dijeron que no debía ser alcalde, sino que mi puesto estaba como un concejal. Y bueno, pues ahí no he tenido mucha suerte, no he tenido mucha suerte, puesto que de los 12 años, 10 han sido en la oposición. Vamos a ver, Alcañiz, después de unos años de mucha bonanza donde la construcción marcó un hito en esta ciudad, podemos ver los que la conocemos de siempre, que tenemos un antes y un después, antes Alcañiz llegaba hasta la avenida Aragón, y ahora podemos ver de la avenida Aragón a la ciudad deportiva todo un nuevo Alcañiz, pero realmente eso se acabó. Y entonces aquí pues falta empleo, y falta empleo y además no ponemos los medios para que los haga. Mi toma de posesión de concejal, me siento muy orgulloso de haber sido concejal del ayuntamiento de Alcañiz, y esa toma de posesión para mí fue un día muy grande. Había conseguido lo que quería hacer, poder trabajar para los ciudadanos. Fue un día muy importante, y luego también en el ámbito comarcal, la relación tanto con concejales alcaldes como los ciudadanos. He pasado momentos muy bonitos con ellos, he hablado con ellos, he acompañado en sus actos, he procurado estar siempre de ellos, de su mano, de la mía, han sido los dos temas más importantes. La toma de posesión como concejal del ayuntamiento de Alcañiz, y los momentos que he vivido, tanto con las corporaciones comarcales como con los vecinos de la comarca. Efectivamente hace cuatro años he tenido dos operaciones, sigo en estos momentos con tratamiento de quimioterapia, las cosas no van mal, pero no está curado totalmente. Pero bueno, el hecho de que las cosas no hayan ido a peor, pues me ha permitido desarrollar la labor, y es un tema que yo todos los días, afortunadamente hasta el día de hoy, puedo venir a desarrollar mi trabajo. Hago una vida bastante normal, diría casi normal del todo. Pues al estar muy satisfecho con la labor desarrollada en comarca, con consejeros y los pueblos, pues bueno, también me ha servido de refuerzo a la situación que de salud estoy pasando. ¡Gracias por ver el video!